buenas gente bienvenidos estamos en el Eurotrox Simulator 2 en el mapa John Deathcall y en esta ocasión venimos a hablar de lo que viene siendo esta actualización sería la 1.09.21 el mapa John Deathcall del mes de septiembre del año 2021 así que bueno vamos a hablar un poco esta actualización trae muchas cosas interesantes muchas correcciones muchas mejoras etcétera entonces el mapa se va a sentir muy diferente y bueno ya ahorita más tarde les comento más información muy interesante pero bueno vamos paso a paso entonces lo primero es que estamos en una nueva finca que encontramos en la vía hacia Villavicencio y aquí vamos a encontrar una nueva empresa que es lo primero que les voy a mencionar esta empresa se llama Llano Caña y a partir de aquí de esta empresa la vamos a encontrar solamente en lo que viene siendo el Llano vale se han existido esta empresa en dos lugares y ahorita les voy a enseñar el otro y en esta empresa vamos a encontrar dos tipos de trailers vale dos tipos de cargas esta que es maquinaria pesada y este que viene siendo uno de los packs de trailers especiales antiguamente estos trailers de caña vale de hecho pues está por pendiente de hacer está pendiente de hacer unos retoques en el trailer pero ya ya se vio bastante bien antes venía solamente en una configuración de tres trailers y de cinco trailers vale o sea la hilera de tres y de cinco el tren de carretera en el llano vale en el llano circulan este tipo de trailers pero de dos vagones no más así que vamos a encontrar en el llano en esta empresa en Llano Caña vamos a encontrar también este tipo de trailers pero ahora pues solamente de dos vagones vale ya sabemos que en Cali vale por el lado de allá de Cali vamos a encontrar eh pues el digamos que los otros trailers no a quienes ya no los vamos a encontrar lo que viene siendo los de tres y el de cinco los más largos los vamos a encontrar en la zona del Valle del Cauca por ahí en San Marcos, Viges, en fin bueno y pues tenemos lo que les digo esta empresa nueva exclusiva para lo que viene siendo la zona del llano aquí de hecho la podemos ver mejor bueno 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 de hecho pues también les comento que esta próxima a enviarse lo que viene siendo la actualización de los de los trailers eh especiales vale eh estoy a la espera de que el exportador que roba pues me envíe un par de cosas que le den que me falta a Puldir y eso ya para yo programar lo que falta y poderles enviar en próximos días espero pues poderles enviar esto que pues la actualización también viene enfocada un poco en esto vale otra cosa que les quiero comentar no sé si pueden apreciar que a partir de ahora van a poder ver el agua se implementó un nuevo sistema de partículas vale de como que el chaspoteo o el chispeo como le dicen vulgarmente vale como que el agua salpica de las llantas cuando estamos cruzando las zonas del agua eso se ha implementado ese sistema en todo el mapa donde pues hay zonas así de de agua y además de la parte visual vale que ya pues antiguamente no se veía así antiguamente era así no se veía no se veía ninguna partícula vale y ahora si vamos a encontrar esas partículas de agua adicionalmente a eso eh se añadió un sistema de de físicas totalmente nuevo para el agua vale entonces vamos que va a pasar ahora pues que cuando se metan en el agua van a ver que el camión va a perder mucha tracción sobre todo si están cargando harto peso si no tienen el equipamiento necesario por ejemplo aquí llevo el chasis 6x4 y llevo eh llevo que llevo las llantas grandes no las llantas que estas son del mapa también que tienen en el mapa las llantas hay de ultima edición para off road las tenemos en el camión para tener un poco mas de tracción entonces pues les recomiendo a partir de ahora que si se van a meter en el en el en el llano o en zonas así donde haya mucha tierra con agua pues que lo piensen dos veces y que mejor si lleven una tracción 6x4 porque créanme que van a sufrir un poco con la tracción 6x2 vale con el chasis 6x2 entonces lo que les comento el nuevo sistema de partículas del agua vale cuando van a pasar sobre el agua ya ahora van a ver ese efecto de que el agua ahí deja el rastro que salpica y adicionalmente pues también las físicas que es como pues lo mas interesante van a ver que el camión va a cambiar por completo las físicas cuando estén sobre el agua va a patinar les va a costar mucho mas trabajo arrastrar la carga vale esto es un sistema pues totalmente nuevo que la verdad nunca había visto en otros mapas en otros mods externos el capo es un poquito bajito del camión pero entonces pues es algo totalmente novedoso que solamente esta aqui en el mapa de un school y pues la verdad es que es un sistema bastante curioso para los que les gusta la trocha el off-road pues seguramente esto les va a encantar les recomiendo en este caso que que utilicen el sistema de transmisión que no utilicen el manual vale les va a costar mucho mas trabajo salir del agua si no están en el sistema de transmisión manual pero bueno adicionalmente a eso que ya es algo muy interesante muy curioso que va a mejorar mucho la experiencia en este tipo de terrenos vale les comento las demás cosas mientras todo esto lo que están viendo es nuevo esto es la entrada de esta finca entonces corrección de terrenos en dos empresas de bogotá habían dos empresas de bogotá que han quedado un poquito altas por el desplazamiento del mapa y demás entonces ya vamos a encontrar que se corrigieron esos dos esos dos terrenos ahí por ese lado de esas empresas ya vamos a poder ingresar normalmente eh... retoca en todo el mapa de algunas curvas mejorando el ángulo de las mismas vale ahora cuando estemos en curvas les comento mejor pero básicamente era que algunas curvas tenían un ángulo como desproporcionado osea como que uno salía de una curva a la derecha y luego había un ángulo a la izquierda agudo y luego iba como una medio semi recta hacia la derecha vale como una S que se formaba generalmente luego algunas curvas sobre todo curvas estrechas como por ejemplo en el alto de letras se veía mucho eso como que te tocaba dar mucho volanteo y ahorita vamos a tener que en todo absolutamente en todo el mapa vale que pues obviamente tomó algo de tiempo porque el mapa es muy grande pero ya quedó en todo el mapa retocado eso ya vamos a ver que pues después de algunas curvas obviamente pues obviamente digamos que se pudo en cuenta eh... digamos que el terreno no? de cada... o las curvas o... o la parte de... de la conformación de la curva en general pero si vamos a ver mucho ese tipo de mejoras vale a la hora de conducir se va a sentir mucho mejor se va a sentir más suave más fluido vale no vamos a tener que cortar tanto y obviamente estéticamente también se va a dar mucho mejor mucho más realista entonces eso se hizo a nivel de todo absolutamente todo el mapa sobre todo en las zonas donde hay muchas curvas o semi rectas largas eh... vamos a ver totalmente el cambio ahorita vamos a... en una zona donde lo van a poder apreciar más mucho vamos general miren aquí por ejemplo ya eh... digamos que empatamos nos conectamos aquí con esta vía que esta vía pues ya... ya la teníamos esta entrada estaba antes esto es lo nuevo vale esta finquita que hay acá a este lado miren aquí tenemos el logo llanacaña.jd y... bueno vamos un momentico a... a letras vale que es como... donde se puede apreciar eh... les... les... les comenté una vez que en esta ocasión me encuentro en este momento estoy grabando en la beta de la 1.42 no estoy en la 1.41 pero pues el mapa o la actualización que se envió es para la 1.41 por lo menos el... digamos que el... el online en el archivo que se envió no funciona en este momento estoy justamente cuadrando eso ayer pude hacer avances importantes va a estar muy curioso pero bueno miren aquí... aquí por ejemplo se nota un poquito vale... siguen que aquí en esta... esta... esta recta... bueno... semi recta como que se angula un poquito hacia la izquierda si ven las líneas amarillas se alcanza a percibir hacia la izquierda luego hacia la derecha eh... habían muchas de estas curvas que estaban... eran mucho más agudas vale... como ven ya ahora se... se suavizó bastante algunas quedaron pues... eh... mucho mejor esas curvas miren... vamos a tener curvas un poquito más suaves y lo que les digo esto se hizo en todo... absolutamente todo el mapa se hizo esta mejora entonces... pues básicamente ahora... miren estos por ejemplo si ven... miren esta curvita que hay acá antes... antes... era mucho más aguda incluso eso pues se puede retocar todavía un poquito más este tipo de curvas es la que yo les comento entonces... pues obviamente eso va a mejorar mucho la... la experiencia... a nivel de la conducción miren aquí por ejemplo también hay un poco de eso como que hay esa curva ahí... que aquí realmente debería de recto bueno pero... lo que les digo ya... se suavizó mucho de pronto pues ahí son donde... perfeccionar un poquito vale... miren aquí por ejemplo también pero son... ya... digamos que ya son... retoques muy leves pero ya las... las más importantes las más agudas porque habían realmente unas curvas de ese tipo que eran bastante incómodas sobre todo pues a la hora de conducir y más con un volante entonces ya... ya vamos a tener la corrección lo que les comento en todo el mapa todo... de punta a punta en absolutamente todo el mapa incluso en San Andrés que es como lo más reciente del mapa se hicieron estas mejoras entonces pues... definitivamente ahora conducir en el mapa pues va a estar... va a ser una experiencia mucho más agradable se va a sentir más suave más fluido más natural vale... como no tan forzada de ese tipo de curvas si ven ya... ya se ven las curvas y las rectas pues mucho más definidas como la transición entre curvas y rectas está mucho más definida que antes entonces... básicamente que todo el mapa se... se cambió vale... pero pues... para bien bueno... eh... vamos a... les voy a mostrar otra... otra de las empresas que... que se anexó se anexaron dos empresas así... tipo finca en esta actualización esta es lo que es esta finca eh... ahora se les dieron por pasar a todos los vendedores ahí en el canal empieza a grabar y se les da por pasar a todos pero bueno... no pasa nada eh... aquí tenemos también otra empresa que... otra... digamos que otra sede de... de llano caña que también pues vamos a encontrar lo que viene siendo los trailers lo que les digo... ya entre... próximos días espero poder estar enviando eso si solo espera que el exportador me envíe lo que falta llano caña.jda ahí lo encuentran en la... la empresa vamos a ver... vamos a... vamos a ir... lol... ah... ok... ok... creo que aquí... ok... ya he visto que hacer un rato... ok... bueno... no pasa nada... vamos a... vamos a... vamos a qué... vamos a... a ingresar... ya... ya ahorita lo anoto para... para... para corregirlo... eh... entonces... eh... bueno... esta empresa de esto que están viendo ¿no? queda por el alto de Menegua la... la mitad de Colombia lo que se conoce en el mapa por el lado de Puerto López esta empresa pues es totalmente nueva esto no estaba y también pues tiene que ver con eso... eh... con relación a poder cargar estos trailers aquí en el llano y también pues el... el otro ¿no? o sea... los que no tengan los trailers especiales pues van a poder cargar el otro trailer también los que tengan los trailers especiales pues ya van a poder también andar por... por todo el llano... con estos trailers dobles entonces... eh... adicionalmente se hicieron múltiples correcciones en la base del mapa para que... pues generar una mayor estabilidad ahorita en la 1.42 pues créanme que... también eso sea sentido ¿vale? para hacer la transición de... de versión... pues... eh... pues... ha sido mucho más fácil gracias a ellos ya que pues he estado corrigiendo y corrigiendo los últimos meses ya saben que a mí me gusta estar corrigiendo todo... absolutamente todo lo que sea posible todo lo que encuentre así que no esté funcionando bien o... o que esté dando error o lo que sea pues me gusta eh... corregirlo y tener todo el día así que bueno andamos en eso eh... pero bueno se hicieron algunas mejoras también en... eh... al respecto algunas correcciones de la base en esta actualización que pasó el mes pasado añadido el camión International LT ay... se me... se me pasó... traelos... quería grabar el video con el International pero bueno... ya ahorita se los enseño ¿vale? el camión más reciente que añadieron al American Truck Simulator mmm... añadido en el tráfico lo van a encontrar en el tráfico pues también para cargar... eh... para... para conducir ¿no? para comprar... miren aquí tenemos la empresa vamos a poder ingresar y bueno... aquí está la... la zona de... de qué... de... para agarrar el trailer todo... todo este tipo de cosas ¿vale? bueno... entonces... eh... miren aquí tenemos que es la... es la empresa... en fin... y aquí vamos a tener esta... esta otra salida bueno... les voy a enseñar el... el International obviamente pues ya saben que... eh... queda pues... prácticamente igual que en el American a ver... Western... International... aquí está... vamos a ver... comprar en línea... solamente pues para que lo puedan ver... miren... aquí lo tenemos... International LT Die Cap... eh... International... LT High Service Slipper... y el International LT... Sky Slipper... vale... ah... no me da así ajustar... bueno... aquí lo tenemos... con todas sus... sus... sus variantes... igual... exactamente igual... como está en el American... sus motores... sus transmisiones... eh... lo que viene siendo... la... la cabina... las pinturas... también... en fin... eh... accesorios... que los espejos... que la parrilla... que el bumper... en fin... todo... todo... absolutamente igual... como... pues... como lo han visto en el American... ya pues... queda funcionando en el mapa... otro camión... más allá... la lista... de camiones... pues... que vienen incluidos en el mapa... así que bueno... vamos a... y lo que les digo... también aparece en el tráfico... y... con el... 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 dormitorio grande... y... la cabina solita... así como esta... pero... eh... bueno... entonces... eh... vamos a ir a... Villavicencio... y les voy a mostrar... también se hizo... eh... el retoque... ya se... terminó de mapear... lo que viene siendo... esta... esta zona del terminal... a escala real... vale... esta zona ya... por lo menos... esta entradita... ya se... ya se mapeó... déjenme decir... nombrandoles... pues las novedades... a ver... ya tenemos la... 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 la entradita... vale... como estaba antes... bueno... eh... añadidos... también se... se añadieron... 413 objetos... a lo que viene siendo... la... la base del mapa... eh... eh... del... 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 American... Trucks... Modators... añadieron... 403 objetos... esto mismo... también... ha hecho que... ahorita el mapa... pues... pesa un poquito más... que... de la que pensaba antes... pesa como unos... 300... megabytes... algo así... ahorita más... el mapa... está pesando... 4.5... gigabytes... si... mal... no estoy... vale... todo esto... el mapa... por ejemplo... la izquierda... eh... todo esto... pues... se mapeó... a escala real... toda esta entrada... eh... para que quedara lista... pues... para... para... ingresar al... 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 al aeropuerto... eh... entonces... bueno... añadieron... 403 objetos... ahí tenemos más base para el mapa... para poder... eh... mapear... mejor... a escala real... etcétera... etcétera... porque... pues... eso es lo que nosotros utilizamos... para poder mapear... vale... para lo que son objetos... casas... vehículos... eh... detalles... muros... en fin... todo ese tipo de cosas... rocas... etcétera... todo eso... pues... es lo que se va anexando... con esas cosas... etcétera... también... obviamente... nosotros también fabricamos... algunos... modelos... algunos objetos... pero pues... estos también nos... nos ayudan... ¿no? aquí la parte interior del aeropuerto... no... pues... no... no la encontré... la verdad... eh... no estaba mapeando google... más desafortunadamente... apenas se veía como por aquí... desde afuera... entonces... pues... bueno... ahí... hice como una interpretación... ahí... leve... pero bueno... que es esta entrada... de la caseta... por acá... es una recreación... un poco más difícil... pero... pues... igual... ya... queda mucho mejor... otra... otra cosa que vamos a... que vamos a ver... es lo siguiente... pues... antiguamente... eh... en... lo de los terminales... estos... eh... pasaba lo siguiente... que era que... el... el... digamos... el gps... cuando no marcaba la ruta... él solamente marcaba... como hasta por acá... el punto... vale... hasta por acá... y no marcaba en azul... esto... ya se corrigió eso... a partir de ahora... digamos... si tenemos un viaje... hacia San Andrés... eh... o viceversa... de San Andrés... de Villavicencio... ya el mapa... nos va a marcar exactamente... hasta donde está el avión... para que pues... no... no tengamos ningún... ningún problema... y podamos guiarnos... hasta donde... está el icono del avión... que pues... realmente... donde tenemos que ir a cargar... entonces... eso también se... se mejoró... se corrigió... tanto... a nivel del aeropuerto... como en el aeropuerto... de Villavicencio... ya quedó eso... retocado... vale... corregido... eh... bueno... correcciones... en la colisión... de la vegetación... de... de San Andrés... todavía había... alguna que otro... palmita... sobre todo... que estaba como... medio atravesada... de la colisión... y eso... entonces... ya... se retocó... vale... para que... nos choquemos... por ahí... con vainas extrañas... bueno... aquí... pues... vemos... que el GPS... efectivamente... ya nos marca... hasta el fondo... hasta el avión... ya nos indica... pues... que vayamos hacia allá... antiguamente... no nos marcaba... la ruta... hasta allá... hasta el avión... bueno... eh... correcciones leves de mapeo... en la isla de San Andrés... vale... se hicieron algunos retocos... cosas del estilo... eh... también se hizo... se hizo... una optimización... en lo que viene siendo... San Andrés... vale... una optimización importante... sobre todo... eh... lo que viene siendo... este lado del... del que... del... aeropuerto... por este lado... que antiguamente... pues... esto... digamos que... costaba un poquito más... consumía más recursos... ya se... se... se trabajó... se optimizó... lo mejor posible... ya pues... ustedes van a ver... que va a andar mucho mejor... sobre todo... toda esta zona... va a andar mucho... mucho mejor... eh... o sea... pues... con más FPS... va a andar como más... como más relajado el PCO... por decirlo de alguna manera... y también pues... eh... optimización... en general... pero sobre todo... sobre todo esta zona... que es como la más congestionada... de San Andrés... la que tiene más detalle y demás... entonces bueno... vamos a encontrar... esa... esa mejora... eh... qué más tenemos por acá... ah... vamos a ir hacia... vamos a ir hacia... la... línea... les voy a mostrar también... un tramo nuevo que se... que se añade en la línea... de hecho pues ya... la línea... digamos que este lado... hacia... hacia acá... la Arca... ya quedó... pues casi terminada... realmente... solamente faltan dos kilómetros... que vienen siendo de... doble calzada... para entrar como tal... al municipio de... de Calarca... esto se... digamos que se... se conecta aquí... vale... esto pues... no es a escala... pero de aparte de esta curva... por acá... sigamos a encontrar... todo esta... podemos decir que ya prácticamente... desde... en el sentido... y desde... eh... desde qué... desde... Cajamarca... hacia Calarca... ya prácticamente... tenemos... toda la línea escala real... pues lo que les digo... aquí en este tramo... faltan dos kilómetros... para crear escala real... que la entra a Calarca... pero pues eso se hará... más adelante con tiempo... de momento... pues vamos a... a priorizar otros sectores... vale... pero pues prácticamente... en esta área... en este sentido... ya tenemos... bueno... en el sentido que les mencione... ya tenemos la línea... a escala real... totalmente en el mapa... falta pues... una parte del otro tramo... eh... a escala... vale... por la vida antigua... de la línea... vale... eso pues es lo que... también se planea... se planea... eh... retocar... esto que estamos viendo acá... esto ya está a escala real... esta edición... este mapeo... estoy subiendo de Calarca... hacia Cajamarca... vale... tenemos aquí... algunos kilómetros... eh... nuevos... eh... entonces... eh... sigo mencionándoles... vale... son muchas cosas... en esta actualización... eh... añadidas nuevas texturas... de algunos letreros... de carretera... para el mapa... vale... por ahí se anexaron... como unas... cuatro o cinco... texturas nuevas... entonces... por ahí... eh... los vamos a ir colocando... poco a poco... van a ir mirando... esos letreros... ahí... pues... bastante interesantes... tenemos... este... una entrada... este túnel... pues... es un túnel... como... como... pues... cuando ahora... me imagino... la localizada... habilitarán... este túnel... acá... en este lado... lo están terminando... de construir... eh... optimización... del municipio... de Mariquita... vale... yo sé que... el municipio... de Mariquita... pues... había... sobre todo... la parte del semáforo... ahí en el cruce... donde... digamos... que... consumía... algo de recursos... eh... ya se... optimizó... bastante... también... para que quede trabajando... mucho mejor... así que... pues... esa parte... también... ya... ya... quedó lista... eh... entonces... eh... bueno... optimización... de la zona... de la entrada peatonal... del aeropuerto... de San Andrés... ya les... ya les mencioné... optimización... de la ciudad... de Villavicencio... también... la parte de la ciudad de Villavicencio... se optimizó... un poco... vale... pues... eso sí no consumía tanto... pero pues... es mejor que... que se optimicen... sobre todo... también en la entrada del aeropuerto... ahí también se optimizó... porque eso estaba consumiendo... un poco de... un poco de recursos... ya se optimizó... también... para que vaya mejor... eh... optimización... para remasterización... leve... del municipio de Puerto Carreño... vale... sobre todo... a nivel del tipo de carretera... de algunas texturas... no... pero sí... por lo menos... ya va a mejorar un poquito... algo que va a ver... un poquito mejor... porque... ya se veía como... como... un poquito... pues... antiguo... bastante antiguo... entonces... ya se mejoró un poco... eh... anexada... la empresa de transportes... Ospina... S.A. Ospina... S.A. por... 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 la... 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 la pauta publicitaria... eh... ahí ya quedó... entonces... lo vamos a encontrar... ya ahorita les digo... incluso en qué ciudades quedó... bueno... en algunas de las ciudades... que se anexó... porque pues... están varias... entonces vamos a encontrar... ahora... aquí... lo que viene siendo... la empresa... vale... esta empresa... eh... pues van a encontrar el... el letrero... y todo el cuento... cuando lleguen allá... y desde arriba... pues ya van a poder también... mirar lo que viene siendo... la parte de transportes... Ospina... de S.A. de hecho... vamos a... vamos a ir un momentico... a mirarlo... a ver... a ver... vamos a ir un momentico... a mirarlo... esta actualización... es lo que les digo... estuvo muy de llena... en correcciones... mejoras... etcétera... si hay algo de mapeo nuevo... pero pues... eh... estuvo más enfocada... en... en dejar todo listo... sobre todo... para lo que se viene... que ya ahorita les voy a comentar... que es muy interesante... pero... aquí tenemos ya... todo lo que viene siendo... esta empresa... la vamos a encontrar... en algunas ciudades... que esto es... eh... así que bueno... vamos a encontrarla... en varias ciudades... ya les digo en qué ciudad... vamos a encontrarla... en la... en... en Puerto Carreño... se anexó esa empresa... se anexó también... en Mariquita... la empresa de transportes Ospina... a ver... eh... vamos a encontrarla también... en... Manizales... se anexó... se anexó también... en Ibagué... se anexó en Bucaramanga... esta empresa... en estas cuatro ciudades... en estas cinco ciudades... perdón... vamos a verla... ¿no? Puerto Carreño... Mariquita... Manizales... Ibagué... y Bucaramanga... bueno... ah bueno... el sistema de partículas del agua... ya se los mencioné... eh... nuevas texturas... eh... colombianas... para algunos negocios del mapa... también algunos negocios del mapa... pues que tenían como letras en inglés... se les anexó... texturas colombianas... como... pues... se vende... de... de minutos... de helados... de... de... comidas... de desayunos... almuerzos... en fin... cosas al respecto... pues para que... un aspecto más colombiano... eh... corregidos... 275... como nodos... o puntos de partículas... en el mapa... vale... que antes salían como... negras... en la 149... la verdad... es como que... lo cambiaron... eh... pero pues ya... ya que... ya lo vamos a tener... nuevamente funcionando... vale... eh... osea... vamos a ver... en algunas zonas... que hay como... más niebla... más densa... entonces... lo que les digo... fueron... 275... nodos de partículas... de esas... entonces... pues vamos a... a ver el cambio... en el mapa... en altos... por ejemplo... como el alto de la línea... como el alto de letras... eh... cosas así... pues vamos a ver... ese... ese cambio también... eh... bueno... actualizado el logo del mapa... de la interfaz de creación... de perfil... bueno... en este momento... no vamos a ir allá... pero... que sepan... que cuando uno va a crear el perfil... el logito... que sale abajo del mapa... pues se... se actualizó... también se actualizó... lo que viene siendo este... el logo... que sale como en la empresa... vale... el del mapa... antiguamente... tenía el logo antiguo... y ahorita... pues va a tener el logo... moderno... el que estamos utilizando... localmente... del mapa... entonces... también se actualizaron... esos dos logos... eh... se actualizaron... bueno... eh... añadían una empresa... ah bueno... ya se los mencioné... añadían una... listo... corregió... corregió... el modelo estático... de la entrada... de la pinca abierta... que tenía un error... ahí... de mapeo... la textura... todavía... como corría un poquito... la textura... entonces... se corregió... el modelo... de esa... de esa entrada... ya la vamos a ver... bien atrás... ya la vamos a ver... normal... eh... pues básicamente... a veces... vegetación... que aparece por ahí... en lugares donde no deben... por ejemplo... en medio de algunas casas... en medio de alguna vía... cositas así... recuerden que... pues es importante... y pueden hacerlo... que... pueden reportar... los clientes que tengan... el mapa... pues me pueden reportar... obviamente... que tengan la actualización... más reciente... me pueden reportar... errores... de pronto... de pronto... hay una colisión rara... de pronto... en esta zona... hay un... hay un árbol atravesado... todo ese tipo de cosas... pues normalmente... se... se corrigen... no es sino que la DNP11... me pasan los screenshots... y listo... ya... este es el trabajo... respectivo... para... para hacer todas esas correcciones... ¿no? dejar el mapa... siempre es lo que les digo... estoy buscando... corregir... retocar... mejorar... siempre el mapa... pues para que quede... la mejor posibilidad... bueno... eh... aumentada la densidad... de tráfico... en autopistas... ojo... pues también va a ayudar... a mejorar mucho... la... la jugabilidad... de... de varias zonas... eh... entonces... aumentada la densidad de tráfico... en la autopista de... la Paila... que conduce hacia... Palmira... vamos a verlo... a ver... se aumentó la densidad de tráfico... de la Paila... miren... aquí de la Paila... hacia... Palmira... básicamente... lo que viene siendo... toda esta... toda esta autopista... creo que le dicen... la autopista... la Vida de la Caña... o algo así... entonces... todo esto... por el lado... como ahí... yendo hacia Cali... también se... añadió... aumentó la densidad de tráfico... en la autopista de Armenia... hacia Pereira... vale... de aquí de Armenia... hacia... lo que viene siendo Pereira... la densidad de tráfico... se aumentó también... la densidad de tráfico... aquí... en lo que viene siendo... la autopista de esta... desde Chinauta... hasta Manizales... también se... hizo el trabajo... de... de aumentar... el tráfico... aquí... la densidad... y... en la línea... en una parte de la línea... como por ejemplo... en esa que estamos cruzando... también se... se aumentó... la densidad de tráfico... y en la autopista... bueno... de Armenia... y... bueno... sí... básicamente... en esas zonas... fueron como... sí... dos... cuatro... cinco... cinco autopistas... en las que se... se aumentó... la densidad de tráfico... vale... entonces vamos a ver... más tráfico... va a estar... más movido... más interesante... para recorrer esas zonas... vale... eh... y pues por último... lo que les mencionaba... de... de este lado... de... esta vía... eh... prácticamente... que va a escalar la línea... en el sentido de... todas... en el sentido de... 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 Gajamarca... hacia Calarca... bueno... ahora sí vamos a... a... a las cosas de... 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 vamos a hablar un poquito de... de... lo que se va a venir... vale... desde el momento pues... lo que les acabo de mencionar... esta... media hora... eh... es... parte de lo nuevo... y que les digo... muchas mejoras... muchas correcciones... mucho contenido interesante... los mapas... lo van a sentir... muy diferente... con el agua... con las curvas... también hay algunas... distintas nuevas... eh... para los que tengan... los trailers especiales... ya... pronto... pues van a recibir... la actualización... y van a tener... van a poder utilizarlos... más y mejor... y van a traer... varias cosas nuevas... en fin... y... hablando ya... de la próxima actualización... ya se empezó a trabajar... a partir del día de ayer... el día de ayer se... ese software... tengamos en cuenta la fecha... estamos... en este momento... el día de grabación de esto... y de publicación de este video... es el 1º de octubre del 2021... el día de ayer... el 30 de septiembre... ese es el software... lanzó lo que... es de la actualización... la actualización... 1.32... la beta... que es en la que yo estoy... en este momento... grabando este video... igual lo que les digo... este mapa... pues está pensado... para el 1.41... esta versión... ya la próxima... pues sí... ya no es ni pensada... para el 1.42... por lo menos... en el multiplayer... en el single player... probablemente les funcione bien... el mapa del 1.42... si quieren probar... tomar el ritmo... y probarlo... pues lo pueden hacer... pero en el online... no les va a funcionar... entonces... en este momento... se está haciendo todo el trabajo... para que... para que pueda funcionar... en el online... en el mapa... afortunadamente... ayer se hicieron... avances importantes... para que el mapa... se pueda jugar... en online... ya hicimos... las primeras pruebas... ya pudimos... empezar a probar... cosas del online... se cuadraron... un poco de cosas... se hicieron avances... muy importantes... la verdad... ayer... en ese término... fue un día... muy productivo... entonces... vamos a traer... cosas interesantes... todavía no les doy mucha información... pero pues ya cuando... se vaya a publicar todo... pues se va a dar la información... en fin... pero que sepan que... que pues... ahora más que nunca... ya estamos a un paso... ¿vale? general... estamos hablando de que... algunos días... pocas semanas... para que... el mapa... ya pueda estar funcionando... en el online... si todo sale bien... pero pues lo que les digo... ayer... ya... o sea... ya es un hecho... que ya pudimos... eh... ya pude... como cuadrar... para que... el mapa... por lo menos... para poder jugar una sesión... y poder empezar a probar cosas... obviamente... hay mucho por programar... hay mucho por organizar... hay mucho por hacer... este mes... eh... como le dije en el video... que publiqué ayer... este mes... yo voy a estar... lleno... totalmente... en lo que viene siendo... el online... vale... igual pues hay... afortunadamente... parece que... Champions... pues nos va a estar ahí... acompañando... para también tener un avance... también en otros puntos... como lo que viene siendo... el mapeo y demás... vale... se van a intentar traer... novedades... también al respecto... pero ahorita... pues el... como la prioridad... eh... va a ser el online... vale... que el mapa... en la próxima actualización... dentro de lo posible... funcione... online... vale... esa es mi prioridad... ahorita... 100... entonces... esperamos... para próximos días... tener mejores noticias... esta noche... va a haber un directo... en el... en la página de Facebook... los invito... también para los que quieran... pasarse por ahí... ya saben que la página... pues ahí está toda la información... y todo... y bueno... poco más que decirles... simplemente pues... eh... hay muchas cosas interesantes... la verdad... que... se van a venir... estos meses... de hecho... se han estado trabajando... muy duro para... para añadir nuevo contenido... para corregir cosas... pues... todo precisamente... pensando en el online... enfocado en el online... vale... eh... desde hace meses... pues... que ya se sabía... que... que iba a estar en el online... probablemente para mods... entonces... se empezó a cuadrar... y pues... afortunadamente ya... tenemos mucho contenido interesante... y pues... ya... ya aproximadamente... probablemente ya... ya está en el online número 8... ahí... ahí pueden estar... pero... estamos como... bastante... bastante motivados por ello... y... y... en fin... igual... muchas gracias... a todos los que están ahí... apoyando... ya saben que pues... en la página de Facebook... encuentran toda la información... sobre el mapa... si desean contactarme... lo pueden hacer... a través de chat interno... de la página de Facebook... y... pues nada... nos vemos... esta noche... vale... si algo... en el... en el directo... de... de la página de Facebook... también... de pronto ahí... traemos algo interesante... y... no es más... no es más... no vamos a alargarse el vídeo más... simplemente pues... quedamos ahí... hasta allá estoy a la expectativa... de lo que va a venir... porque va a estar muy... muy interesante... no siendo más... nos vemos... en una próxima... y... 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 y...